Patricia, y antes de despedirnos de una manera muy breve, ¿algunos consejos para estas personas que sienten que están en depresión o no saben si es tristeza o le están pasando muy mal o que no encuentran la salida? ¿Algunos consejos que les pudieras dar? Lo que siempre les digo a las personas con las que tengo la oportunidad de compartir esta historia de vida es no te compares con mi historia, no quieras hacer paso A, paso B de mi historia. La esencia de mi historia es decirte que Dios es real. De ahí a llegar a conocerlo, a entregarte a Él, puede ser de muchas maneras. Puede ser desde una congregación, puede ser desde que estés manejando y hagas la oración de todo corazón, porque así es como funciona. Puede ser cuando lees la Biblia. Son muchas las maneras. La mía fue así y no es un método, no es la forma precisa, sino la esencia. Y ese es el primer consejo que les digo. Ve y háblale a Dios. Busca a Dios de la manera en la que tú creas conveniente buscarlo. Si ya te invitaron a una congregación años y algo está diciéndote dentro de ti que vayas, bueno, ve y busca ese camino, ¿no? Ese es el primer consejo. Que abran a su corazón, que abran su corazón a esa parte. Y número dos, es importante que busquen a un profesional. Muchas veces somos autodidactas, ¿no? En mi caso busqué yo en Internet de Información, pero es un mundo ahí y no es nada que ver. No es lo mismo que vayas con un experto. Busca a Dios con todo tu corazón. Ve con un experto, un profesional que te diagnostique, que vea qué es lo que tienes. Y tercero, toma una decisión en tu vida ya. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti. Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!